La madre era un cerote Un cerotillo En forma de pepinillo Abre la puerta, abre, abre Abre, abre Ay, me vieron Hola Buenas tardes, con permiso Hola, oiga señor No Lo siento No fue mi intención Toma Toma un paracetamol Oh mira, que soy yo No voy a des Tengo el pitillo de afuera Oye, no Míralo Toma Vea, vea lo que hiciste Es estúpido Ay Ay Dios, ¿pa' qué le hablabas a la policía? No, está que hacerle su cabeza Señor, va a la bola Ahí le va el señor Atrápela Hola Hola chica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Aguas, ando Ando suelto de la cheese Aguas, mija, córrele Son saludables La salud dice que es bueno tomar orine Toma, alivianate Alivianate Ay, ¿qué me haces? Ay, qué asco Oye No seas cochino ¿Qué no te enseñaron a hacer limpio? Que traes pelón Ya, alivianate Toma Cóprate algo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy voy a estar jugando a esta porquería de juego Que no sé qué rayos voy a estar haciendo Ah, en este juego Toma Y ahora Vamos a aumentar A su madre, güey Ay Este vato tenía una No manches Pico, pico, picotón Aguas Que te pico las nachas Aguas Oiga, no corran Tengamos respeto hacia los muertos Un palazo, unas rodillas No, perdón A usted no era, señor Toma Tranquilo Quédese ahí Quédese ahí No está su pistola, señor Acá Genial Tengo una escopeta ahora Spooky, 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 spooky Aguas Tienes una pulga Espérame Aguante Ahí está Ahora sí ya Oh, mira Son las maquinitas Vamos a guardar de Pac-Man Pew, pew, pew Oiga, señor Este Anda bien entretenido ¿Qué pedo con tu vaca? ¿Qué están jugando, señor? Oiga Tranquilícese Tranquilícese Bien, basta de hacer Basta de hacer esas cosas F, a ver Vamos a ver que Primero tengo que Conseguir dinero, chicos Bien, vamos a hacer ya Oye, perrito Perdóname Aguas Caminando y orinando Caminando y orinando Ay, esos son polis Aguante Aguante Bien, nos parece Vemos en la dirección correcta, chicos Tengo que ir a recoger mi dinero Ay, no Hola Oiga, padrecito Los padres no deben de usar pistola Muy bien Estamos cerca de las aproximaciones Oye, Nuno ¿Qué es esto? ¿Están buscando a alguien? ¿O qué? Toma Mi contribución Encontrar a este hombre Desaparecido Si bien es por aquí Tengo que ir a recoger mi dinero Oye No sabía que había gatitos En este videojuego Ven para acá Hola Buenas tardes, oficial Buenas tardes, oficial Ay, no Los ojos están arriba Buenas tardes ¿Qué están haciendo, chicos? Cállense 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 Mira, pinche loca esta A ver Hacer sus manifestaciones Tienes a otro pinche lado Listo Así fue mucho mejor ¡Hala, bola! Aguas Cuidado Ronaldinho Ronaldinho la lleva La tira y chuta Y gol Sí, es por aquí Vengo a recoger mi dinero ¿Verdad? Vengo a recoger mi dinerito Me ha guardado Rayos ¿Dónde está? No es mi dinero Mi dinero AyMark Aguaz Aguaz Soy de orina Suelta Aguias 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 Auuuuu Me mataron todos Jajaja 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 A ver ¿Quieren callarse hoy, amigos? A ver Tranquilos 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 a mi hijo salte pues ya me vas a quemar, si se van a quemar quemense ustedes, hijo de la roña, no manches, estos cabrones como enfadaron ya, el de la colomba, corre quemense, estos tipos de la roña, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, aguas, aguas, córrele güey, aguas, 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 no me vengas pa' acá hija, ay no manches me siento, discúlpame, ay me a ver, aguas, 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 quítate, quítate, ahí van los bomberos, aguas, déjate pago, oye, y si mi orino me salva, ah, sabía, ya me puedo curar, soy el bombero, voy a apagar el fuego con mis nieves, aguas, aguas, ay no, ya, pobrecitos, pobrecitos, que he hecho, maldición, soy el maldito asesino, pero tienen armas, no es personal, pero estás tirado, pero acabé empecé ayer, jajajajaja me acabaron de despedir, joder, tu cheque está en mi mesa, ve, lo compré, y terminé. Y terminé. Otra vez aparecieron, ah, jajajaja ¿Quién está conmigo? Vengan todos, seguidme, no puedes hacerlo conmigo. Ahí vienen estos tarugos, ¿qué van a hacer? Oigan, si los maté hace rato, ¿cómo es posible? Se regeneraron más pitufos, maldición. Aguas, no, ay rayos, otra vez, todo por su culpa, estúpidos. Aguas, aguas, pichitos, aguas, 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 ay, perdón, te confundí, perdón, no, a ti no te quise asesinar. Por aquí tengo que ir por la leche, ¿me das permiso, amiga? Tengo que recoger la leche. Buenas tardes, busco leche deslactosada light. ¿Qué leche? Muy bien, ya tenemos la leche, este... Tengo que ir a pagar 5 dólares por la lechuchita y creo que aquí es la fila. ¡Rápido! Buenas tardes, vengo a pagar la leche. El poli, el poli, el poli, el poli, el poli, el poli huele a caca, el poli huele a piki, tiene cara de pedo. ¡Aaah! ¡Arrayos, oye! ¿Qué te pasó? Aguas, ando brincando. Miren, aquí todos los mundos son felices, caminan muy felices, así como si... Vean, al sacerdote, al papa. ¡Oiga, sigo bailando! Yo quería ver cómo bailaba. Tranquilo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días tardes, noches! Oye, tú sube como que tienes, eres de rancho. ¿Tienes una pistola, verdad? No, no, no tenía. Jejeje. ¡Oye! ¿Ves lo que pasa por comer tantas tortas? Jejeje. ¡Jejeje! ¡Bienvenidos todos en el mundo del locutor! ¡Cuidado! ¡Tienes un animal en la boca, en la cara! ¡Ahí miro! ¡Ay, rayos! ¡Mira tu cabeza! No te preocupes, yo la cuidaré como si fuera mi gran tesoro. Un picnic. Oye ¿Cómo una pizza? La pizza de un cangrejo. Es la mejor. ¡Partí para mí! ¡Tru-tru-tru-tru-truc-truc-truc-truc-ta! ¡Tru-truc-truc-truc-truc-truc-truc-truc-truc-truc-ta, judgej. Pizza, 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 pizza. Bien, acabamos las misiones. ¡Regrese a mi hogar! ¡A mi cuchitril! Oye, perro, puedes firmar mi petición. Oye, ¿te hace falta un baño, no crees? 에 updates a que no te metais bañar. No Firulais Que te hice No Firulais Vamos a morir juntos Como amo y dueño Bueno solo tu Yo no Voy a incendiar a todos No manches Ve a ese Firulais todo un loquillo Ve a todos los que fue a incendiar No manches Se murió mi perrito Todo por no orinarlo antes Rayos que clase de gente De humanos soy No merezco vivir Adios Hasta luego A ver Que están fumando No No ¡Suscríbete!